Porque estamos juntos Azteca 13 Y de la tele ¡Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República! ¡Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República! ¡Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República! ¡Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República! ¡Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República! Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo con ustedes en La Verdad Sea Dicha. Este esfuerzo colectivo que reafirma que otra televisión es posible. Una televisión libre y creativa en manos de los ciudadanos. Somos parte de la revolución de las conciencias que vive la sociedad mexicana. Miles hemos perdido el miedo y nos organizamos para tomar el destino de la nación en nuestras manos. A pesar del cerco político y mediático, a un año del fraude electoral se vivió una jornada cívica impresionante. De todos los estados del país, decenas de miles de personas colmaron el centro de la Ciudad de México para ratificar su decisión de seguir resistiendo ante el proyecto que pretende imponer la derecha que implica la venta del patrimonio nacional y de los derechos de los mexicanos. Este primero de julio en el Zócalo, nuestro movimiento reafirmó su fuerza y su inquebrantable esperanza por lograr la transformación profunda de México. Este nuevo libro es el diario personal de una mujer comprometida con la lucha de un sector muy importante del pueblo de México por la democracia y la justicia. A un año de las elecciones, el 2 de julio del 2006, solo los cínicos o los que tienen una memoria muy selectiva o los muy desinformados se atreven a afirmar que aquellas fueron unas elecciones ejemplares y que no hubo fraude. De hecho, los principales actores del fraude han ido confesando uno con uno. Estábamos en un momento de gran tensión social y las posibilidades de un estallido violento estaban más que presentes. Ante el fraude y el cinismo de las autoridades, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador estaban, me consta, nos consta a miles, dispuestos a tomar medidas enérgicas y desesperadas. Muchos estaban dispuestos al sacrificio y el gobierno estaba dispuesto a sacrificarlos. El plantón logró conjurar la violencia que parecía inevitable. Está claro que el movimiento encabezado por el hombre que el PAN denunciaba como un peligro para México es un movimiento pacífico, con saldo blanco. En cambio, veamos qué ha hecho el gobierno del PAN, el que hizo campaña postelectoral con el lema Queremos un México en paz. El gobierno de Calderón ha reprimido con violencia los movimientos populares de Atenco, Oaxaca y las manifestaciones sociales y políticas en San Luis y Yucatán. Es a través del arte que vamos a poder hacer que la transformación de México sea una transformación pacífica. Ellos nos quieren violentar, no lo van a lograr. El libro Amanecer en el Zócalo es un diario de los 50 días del plantón en la plaza más trascendente de México, en Zócalo. Allí nos asentamos 50 días, miles de personas para manifestar nuestra indignación contra el fraude electoral. Amanecer en el Zócalo podría ser un pacto de guerra porque cada día se vivió como una victoria una victoria sobre nosotros mismos una victoria sobre nuestras debilidades una victoria sobre las circunstancias adversas una victoria sobre el fraude. Muchos mexicanos nos condenaron y rechazaron el plantón. Resistimos pacíficamente durante 50 días con pancartas, canciones, talleres de pintura, de escultura, conferencias, exposiciones, recitales de poesía en voz alta, cocina norteña, oaxaqueña y yucateca y sobre todo música. Hubo momentos en que todo estaba en nuestra contra pero ahí seguimos. El movimiento no paró y aún no se detiene. No hubo en el país un mexicano que pasara por alto la toma del Zócalo y del paseo de la Reforma. Fue una prueba de fuego. Estuvieron los que han soportado las peores condiciones de vida, las tempestades más crueles, los damnificados de siempre, los sin oportunidad, sin rostro, sin lugar y por el otro, los dueños de automóviles. Los pobres no solo se adueñaron de un pedazo de asfalto, lo que realmente los alentó fue la esperanza. No hay duda, es un honor luchar por nuestra dignidad. Es un honor alzar la cabeza y levantarnos en almas. A veces pienso que fuimos un campamento de guerreros que pasan la noche en vela, en víspera de un gran combate. Sé que vamos a regresar. Somos un millón, más de un millón, dispuestos a poner nuestro cuerpo cada vez que se llame a detener un atropello, una privatización y un fraude. Muchos mexicanos luchan por un cambio en el país y compartimos su esperanza. Así como es un honor estar con Obrador, quiero que digamos, yo no me hago rosca, estoy con Ponyatowska. ¡Yo no me hago rosca, estoy con Ponyatowska! ¡Yo no me hago rosca, estoy con Ponyatowska! Este 25 de junio arrancó la campaña Salvemos al campo para salvar a México. Sin maíz no hay país. Pongamos el maíz en boca de todos, que impulsan organizaciones campesinas de toda la República Mexicana. A esta tarea histórica por defender este grano, que representa la identidad de los mexicanos y la unión de esta tierra con sus pobladores, han sido convocados todos los habitantes del campo y la ciudad. El objetivo de la campaña es movilizar al pueblo para proteger al maíz mexicano, defender la soberanía alimentaria y promover la reactivación del campo. La propuesta incluye 10 medidas urgentes. Sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, prohibir la siembra de maíz transgénico y promover las manifestaciones culturales relacionadas con el grano. El gobierno legítimo te invita a sumarte a esta iniciativa ciudadana. Es por todos y para todos. Porque sin maíz no hay país. Todos a sembrar maíz en sus hogares, banquetas, camellones, parques públicos y escuelas de todo el país. Que el maíz esté en la mesa y en la boca de todos. Estamos iniciando hoy la campaña por la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Las tres cuartas partes de los habitantes de este país estamos viviendo en las ciudades y se nos olvida de dónde viene lo que comemos todos los días. La campaña que estamos haciendo es un planteamiento abierto, incluyente, amplio, en el cual los ciudadanos, las organizaciones puedan echar a andar su creatividad para poder, en ese sentido, recuperar los espacios verdes que tengamos para poder reivindicar la plantación del maíz. Se trata de que recordemos eso, de que apoyemos a nuestros indígenas y campesinos y de que impidamos que este país se siga desangrando con ríos de gente que tienen que cruzar la frontera para ganarse la subsistencia, simplemente porque no se toman por parte de los gobiernos sucesivos, sobre todo desde hace 20 años, las medidas necesarias para que todos los mexicanos tengamos cabida en nuestro país. En el campo, hoy en día, tenemos el testimonio más elocuente, contundente, de las injusticias, de la desigualdad y de la exclusión que está generando la política que se ha seguido en los últimos años. Aquí en la Ciudad de México tenemos que hacer un programa que sea congruente, consistente, con lo que ustedes y nosotros creemos. Desde luego retomar, eso es muy importante, la idea de que no deben ingresar el 1 de enero de 2008 ni el maíz ni el frijol al Tratado de Libre Comercio. Es obvio por qué ningún país que se precie de tener un proyecto verdaderamente nacionalista pone a juego del mercado sus alimentos básicos. Nosotros estamos seguros que el gobierno calderonista, así como el gobierno foxista, no harán nada por impedir que se abran las fronteras del país. En ese sentido, nosotros estamos convencidos que es un gobierno pelele que sirve a los intereses del imperio y de las transnacionales. Una campaña que además impida que las semillas genéticamente modificadas, lo que llamamos los transgénicos, se siembren en este país o se introduzcan en este país sin control de nadie. Estamos viviendo un nuevo tipo de dominación que son los famosos transgénicos, que no es otra cosa más que una dominación a través de un trabajo genético. Pero en realidad es dominar el mercado desde las semillas. Y estamos hablando de cuidar nuestras variedades de maíz porque ya detectamos transgénicos en algunos puntos del Distrito Federal y no se los vamos a permitir. Al rato, estos transgénicos infectarán nuestras semillas y nos tendremos que ver protegiendo legalmente a nuestros campesinos porque los van a acusar de robo de una patente. Esto no puede ser en un país que es el centro de origen del maíz. Tenemos que saber la riqueza que tenemos para defenderla, apreciarla, defenderla, puesto que hay gobernantes, puesto que hay funcionarios, puesto que hay organizaciones que dicen representar a los campesinos y que están no solo no representándolos, sino poniendo su patrimonio en manos de las empresas transnacionales. ¿Para qué entonces tenerles que comprar a otros lo que nosotros mismos producimos? ¿Para qué ponernos en sus manos si nosotros lo sabemos hacer mejor? Es necesario obligar a nuestros gobernantes a que tengan identidad, a que sepan de dónde vienen, a que sepan quiénes son, a que sepan cuáles son nuestras raíces. La campaña de Siembro es Maíz a nosotros nos parece muy importante si logramos que en la ciudad esté presente el maíz, comprometernos con el campo y entrar en esta campaña que es fundamental de cara a la apertura total del Tratado de Libre Comercio. La invitación es abierta. Quienes la han formulado hablan de varias iniciativas. Una muy importante, lograr millones de firmas para que salga del Tratado de Libre Comercio el maíz y el frijol para enero, que se renegocie el Tratado de Libre Comercio en estos renglones. La otra tiene que ser obligatorio que se diga en todos los alimentos que consumamos cuándo están participando ahí semillas transgénicas. Esto es indispensable. Y que se impida la siembra de maíz transgénico a campo abierto en México porque todo México es centro de origen del maíz. Sin una sana y justa producción nacional de maíz, México no podrá seguir existiendo como el país diverso y rico que amamos. El sueño neoliberal de un campo sin campesinos ni indios en México no es más que una pesadilla y vana ilusión. O hay México con campesinos y pueblos indios o no hay México. Porque sin maíz no hay país. ¡No hay país! ¡No hay país! ¡No hay país! Como parte de las jornadas contra el fraude electoral, nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador presentó su libro La mafia nos robó la presidencia. Solo le han quitado una pluma a nuestro gallo. El pasado 2 de julio en el Museo de la Ciudad de México. ¡Es un nuevo gobierno! ¡Es un nuevo gobierno! Andrés Manuel López Obrador escribe como habla, como él es, de manera franca y directa, con sencillez y elegancia, pero con una profundidad que no tiene la mayoría de los actores políticos, los políticos de arriba. Talgo cambió radicalmente entre nosotros con el fraude electoral de 2006. Ese fraude que no fue contra él y nada más, sino esencialmente contra el pueblo, confiscándole su voluntad soberana. Ese pueblo que en los campamentos del paseo de la reforma, la iniciativa más lúgica de la lucha postelectoral, dialogó consigo mismo en el verano de 2006, reconociendo que en México no había una transición a la democracia, que las instituciones del régimen actual funcionan en abierta simulación para tutelar los intereses de unos cuantos sobre los derechos de las mayorías, ese pueblo que es personaje central de este libro y que, como él lo dice, es motivo de optimismo. Este libro que hoy estamos presentando cuenta de una manera muy brillante, muy sucinta, muy precisa y muy fácil de comprender la vida, la historia personal de este hombre que viniendo desde una de las regiones más pobres del país y más hermosa, sin embargo, viniendo desde abajo, viniendo desde los pobres, ha realizado una carrera política que de todos modos solamente se puede calificar como exitosa. Este libro emociona, este libro sacude, este es un libro que realmente, como dijo Luis Javier Garrido, va a ser muy importante en la literatura política de nuestro país. Estamos ante una narración directa contada por uno de los actores principales de la historia, por un actor que ha sabido dibujar la historia. Cualquiera que lea o con honestidad de este libro verá cómo acción y reflexión van siempre corriendo de la mano. Lleno de amor por la gente, queriendo corresponder con humildad a la confianza y al cariño que le brindan. Este libro nos habla de Andrés Manuel López Obrador, un político, un hombre, nacido y formado en el pueblo. En esta ruta de la indignación colectiva que recoge el libro de la mafia nos llevó la presidencia, nos habla de que de una elección política que supiace a esto y con esto quiero terminar. No va a haber transformación democrática del país, no va a haber nuevas instituciones y no va a haber un México digno si no hay un movimiento popular organizado que logra defender en las calles este propósito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando uno ve a la gente, eso es la fortaleza. Pueden estar agobiados, otros están tristes por los ataques, por las adversidades, pero la gente lo cura todo. además, ¿qué otra cosa tenemos? Solo eso. Solo eso. Que no es otra cosa. Nosotros nosotros tenemos que poder tener los medios como todas esas excepciones que tienen la barata o no es ese pueblo participativo conciente entusiasta. Eso es fundamental. Por eso, el final para decir que soy izquierda, soy todo porque quiero ir más tarde, porque la izquierda es el corazón. Pero también digo que nosotros lo que van a decir es la la izquierda que él tuvo un momento de mi vida también como estudiante, digo que soy pericereano, porque este maestro protestó por la justicia social y escribió poemas en voz alta, siempre siendo desesperados. Como este es la con el que le pido y que le llevo leer. Dice, algún día el maíz será de todos, algún día las cosas de la tierra estarán en las manos juveniles de otros hombres más hombres. nos da gusto el bienvenido a este su pueblo de San Juan Trujano, sabemos que es un hombre de lucha, un hombre de bien, un hombre que necesita de toda esta gente. ¿Por qué esta gira? ¿Por qué este recorrido? Porque no queremos que se aparte la llama de desesperados. ¿Qué queremos? En pocas palabras, que haya justicia en México. ¿Qué queremos? Pues se puede decir en una frase, arriba los de abajo. Todo esto lo vamos a lograr con mucha organización, por eso vamos a trabajar pueblo por pueblo, lo vamos a lograr también de manera pacífica, sin violencia, de eso vengo a invitarles a seguir adelante, a decirles que la lucha continúa. Toda esta gente que está aquí, licenciado, está con usted. Y falta todavía algo más que está en Estados Unidos, pero yo creo que si usted con esa lucha, con esa fuerza, sigue adelante, nuestra gente la tendremos aquí. Porque de este movimiento de ustedes y de millones de mexicanos más, depende el que podamos sacar a nuestro país del atraso en el que se encuentra y de este movimiento depende sobre todo el que podamos sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la malvinación. ¡Agua de agua de papaya de papaya! Estoy regresando de Oaxaca platicamos con la gente estamos consolidando nuestra organización nacional desde abajo con la gente seguimos trabajando en la organización porque queremos la transformación del país. ¿Qué es lo que vi en Oaxaca y qué es lo que estoy viendo en todo el país? Mucha pobreza yo considero que el principal problema del país hoy día es el problema migratorio ya nuestro país se convirtió en el país en el mundo que más mano de obra expulsa al extranjero que más mano de obra expulsa al extranjero esto es muy triste y demuestra de manera fiaciente que ha sido un fracaso la actual política todo lo mejor que tenemos que es nuestra cultura se está afectando los lazos de convivencia comunitaria la verdadera solidaridad que es lo que le interesa a la llamada sociedad política sacar adelante la agenda del fondo monetario internacional desde hace más de 20 años también ni siquiera definimos nosotros el destino de nuestro país nos están fijando la agenda no actuamos como país libre soberano en los organismos financieros internacionales nos dicen qué es lo que tenemos que hacer son recetas del fondo monetario internacional y como tienen ahora un PLL de presidente y hay un gobierno usurpador pues entonces están cumpliendo al pie de la letra todas las recomendaciones primero fue la reforma a la ley del Issste luego tratan ahora de imponer la llamada reforma fiscal y luego van a querer llevar a cabo la reforma energética esa es la gente no les importa atender los graves y grandes problemas nacionales el problema migratorio el problema de la pobreza el problema de la corrupción la violación de los derechos humanos la falta de empleos esos temas no los tratan yo quiero ahora darles mi punto de vista sobre la reforma fiscal porque se generó mucho revuelo cuando dije en el Zócalo que cero negociación con el gobierno usurpador mientras persista en dañar la economía popular claro esto último no lo dicen en los medios de comunicación sacan nada más el fragmento cero negociación con el gobierno hasta ahí nada más la reforma fiscal es la pretensión del gobierno usurpador siguiendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional de aumentar impuestos y de crear impuestos nuevos quieren aumentar el impuesto a los trabajadores a todos los trabajadores les van a aumentar los impuestos le van a aumentar los impuestos a las clases médicas le van a aumentar los impuestos a los profesionistas a los que trabajan por su cuenta van a tener que pagar 28% todos los que firman recibos de honorario van a aumentar los impuestos a los comerciantes van a aumentar los impuestos a los pequeños a los medianos empresarios es un golpe fuertísimo a todo el sector productivo de nuestro país no va a haber aumentos de impuestos y permanecen intocables los que se dedican a la especulación financiera porque el modelo económico que se ha venido aplicando privilegia la especulación financiera a costa del detrimento de la actividad productiva es un golpe más a quienes se dedican a generar a crear empleos a los que se dedican a especular en la bolsa de valores eso no les afecta todas las operaciones de la bolsa de valores están exentas de impuestos por eso es que estamos en contra de la llamada reforma fiscal pues todavía les agrego algo más nadie sabe que la iniciativa que envía el PLE de Calderón a la Cámara de Diputados y de Senadores está la propuesta de crear un impuesto especial a la gasolina y al diésel y por sentido común todos sabemos que si aumenta la gasolina pues va a desatarse aún más la escalada de precios por eso es que no estamos de acuerdo con la reforma fiscal ha crecido el gasto corriente del gobierno como nunca de cada peso del presupuesto nacional 70 centavos se dedica a el gasto corriente yo propuse tres cosas y sigo creyendo en lo mismo primero combatir la corrupción porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción segundo un plan de austeridad ahorrar 100 mil millones de pesos cada año bajando los sueldos de los altos funcionarios públicos acabando con los privilegios en la alta burocracia no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y tercero terminar con los privilegios fiscales por ejemplo los que se dedican a especular en la bolsa que no tienen que ver nada con el sector productivo que es el sector que genera los empleos y que genera el bienestar en el país deben de pagar impuestos no es posible que los que están en un casino jugando con toda la información privilegiada que se hacen inmensamente ricos de la noche a la mañana en un abrir y un cerrar de ojos no paguen ningún impuesto y el que tiene una tienda el que tiene una pequeña empresa el que tiene una mediana empresa el profesionista el trabajador si tengan que pagar los impuestos no queremos vivir en un país de privilegios y mucho menos con estos privilegios fiscales ese es mi punto ser representante del gobierno legítimo es muy fácil pero no cualquiera puede ser solo los mexicanos comprometidos con la defensa de los intereses del pueblo y con la protección del patrimonio nacional si ya tienes tu credencial puedes invitar a cinco familiares vecinos amigos compañeros de trabajo o de estudio para que se inscriban como representantes cada día somos más consulta la página del gobierno legítimo de México para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio recuerda que ya tenemos un nuevo número de cuenta para que nos apoyes el número es 05 44 55 50 80 de Banorte a nombre de Honestidad Valiente AC esperamos tu generosa cooperación en este esfuerzo colectivo que hacemos por el futuro de nuestra patria el México de abajo se agita reclama se organiza quiere cambiar las leyes que dan a los ricos tanto poder sobre la mayoría quiere la justicia social que se distribuya entre todos la riqueza generada por todos quiere que la libertad y la justicia sean terreno fértil para una sociedad solidaria ese México de abajo que lucha por todos y para todos busca la instauración de un gobierno del pueblo y de una república digna y democrática México es para todos de todos por eso sonríe que la lucha sigue que la gente se va a hacer de un gobierno